...de lo que es la salida oficial. No, aún no hay salida, es hasta atrás, es hasta atrás, allá en el segundo, en el segundo, en el segundo. Vamos a pedirle por favor, todos deben tenerse concentrándose hasta la parte, el segundo, el segundo, el segundo. Hoy, 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 hoy. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vamos a darle. ¡Abi! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Listo! ¡Vamos con los talones! ¡Talones! ¡Hacia atrás! ¡Hacia atrás! ¡Muy bien! ¡Abi! 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 ¡Muy bien! ¡Abi! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rosan! ¡Vamos! ¡Wait! ¡Vamos! ¡ победos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.